Amanda, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Estás segura que te sientes mejor? ¿Quieres que te traiga agua? ¿Cómo te ayudo, amiga? No, no, estoy bien. Debe ser algo que me cayó mal. No sé. Pero es que... ¿Te das cuenta que no es normal? Llevas así toda la semana, Amanda. Hagamos algo, vamos al doctor, no sé, algo. Estoy bien, estoy bien. Amanda, estás embarazada. No digan eso. ¿Qué te pasa? Bueno, 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 pues. ¿Qué está pasando aquí? A ver, tengo esas ya llenas de clientes, y ustedes aquí en el chisme. ¿Quién va a trabajar? Yo, yo... ¡Modiéndose, señorita! Amanda, ¿por qué no te vas a descansar en una de las cabañas? Y yo te cubro. No. No. Gracias, güey, pero... te juro que prefiero trabajar que calarme los regaños de Zulima. Ya sabes cómo se ponen. Bueno. Vale. Ups. Entonces, Arli, ¿te estás divirtiendo mucho con la gata esta o qué? Encanta que te pongas así. Ay, esa es mi morra. Ya, suéltame. Contéstame. Tú eres la única morra. ¿De verdad? R1, te necesito, pariente. Es urgente, cambio. Entendido, pariente. Voy para allá.